Es por eso que la producción de estos modelos ya estaría detenida y su distribución se limitaría a aquellos que fueron fabricados hasta este momento, pese a que la interrupción de la producción se limita por ahora el modelo mini del iPhone 12, la conclusión a la que habría llegado Apple sería definitiva para un futuro a mediano plazo. Para el iPhone 14, que podría aparecer en 2022, los cambios proyectados por el gigante tecnológico incluirían una disminución en el precio de las versiones más caras pero también el posible regreso del lector de huella digital, agrega ese medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.